Vamos con la música en esta hermosa tarde Recuerda bailar, gozar y disfrutar Lleva por título El baile del San Juan Señoras y señores Los temas sonideros Vamos a bailar Y esto dice y suena Así ¡Yun, do, si, un, do! ¡Ay pa' que lo goce! ¡Ay pa' que lo baile! ¡Y fue el sabor de la cumbia en México! ¡Al zonde! ¡Al zonde, Juan! ¡Y sus, que, un, do! ¡Ahí va el pasito! Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Y por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi padrón Va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi padrón Va, mi longa, mi longa Va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi padrón Va, mi longa, mi longa, mi longa Y la fiesta de mi padrón Va, mi longa, mi longa, mi longa, mi longa Y la fiesta de mi padrón Y así lo baila ahí en la pista Y así lo baila ahí en la pista Que suenen los tambores ¡Tambores! 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 Y es la maestra Conchita Peña ¡Vaya que tambor! ¡Vaya que tambores! Allá por Zaragoza Donde se fuma de la pestosa Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Y por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi padrón Va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi padrón Va, mi longa, mi longa Baila, mi longa Baila, baila longuita Baila más Aprovecha que en esta no hay otra más Baila, baila longuita Baila más Aprovecha que en esta no hay otra más Escuchando y bailando Por aquí, por allá Escuchando y bailando Por aquí, por allá Y esa noche El baile del San Juan Baila, baila longuita El barile del San Juan Y sus teclados Solo para ti Anda ¡Vaya! ¡Y ya se va! ¡El aplauso bonito para los bailadores! ¡Esas palmas! ¡Bravo!